¡Hola! ¿Cómo están Andrés? Espero que estén bastante bien y bueno, pues les digo lo que hoy es un pack de 30 mods para Minecraft Pocket Edition Antes de todo les traigo algo super genial de que pues ningún mod que vamos a utilizar aquí ocupa textura Es algo pues un puntazo que le da al video, la verdad que pues está bastante bien de que no ocupen textura Porque muchas veces pues queremos instalar una textura y pues tenemos que tener la textura instalada del mod Porque pues no podemos jugar sin el mod y así Y pues no, tú puedes instalar cualquier textura y todos los mods van a funcionar Y bueno, pues vamos a iniciar con el primer mod Antes de todo también les quiero decir que en la descripción del video pues va a estar los links para si tú te deseas descargar cualquier mod Va a estar el link de cada mod y también va a estar el link del pack si tú te quieres descargar todos los mods y probarlos Y bueno, pues vamos a iniciar con el primer mod y pues ya sabes si no estás suscrito al canal pues suscríbete No vas a perder nada y pues te lo vas a pasar super en este tu canal Android Fast Y bueno, pues vamos a iniciar con el primer mod que se llama Panel Solar Señores, Panel Solar principalmente nos va a funcionar para pues si nosotros nos vamos a craftear un tipo de bloque En el cual pues vamos a poner arriba de lo que viene siendo el horno Y pues va a funcionar como si tuviéramos carbón señores Está bastante padre y pues nos ahorra bastante pues como les digo carbón Y bueno, para este, para este crafteo vamos a ocupar lo que viene siendo 6 lingotes de lo que viene siendo Iron Y 3 de lo que viene siendo lápiz lazuli Y con esto vamos a poder craftear lo que viene siendo el Panel Solar como pueden ver Y lo crafteamos como pueden ver, vamos a sacar aquí el horno Creo que no lo tengo, me lo voy a agregar de lo que viene siendo Too Many Items Y pues vamos a agregarlo aquí, ahí está Y vamos a agarrar lo que viene siendo bloques para pues poder montarlo Y bueno, pues primero tenemos que poner el horno en donde lo queramos poner Lo que viene siendo ponemos dos bloques atrás de él para poder instalarlo Como les digo esto tiene que quedar arriba del horno Y pues ahí lo ponemos y como pueden ver ahí queda arriba del horno Y pues ahora para que funcione vamos a buscar lo que viene siendo pues carne que no esté cocinada Como pueden ver por acá Y lo que tenemos que hacer es prenderlo Si no simplemente lo tocamos y se nos va a abrir estas opciones Nosotros le damos en on o en encender Y pues ya que lo ponemos, ya que lo abrimos el horno Y ponemos lo que viene siendo los chuletones Y como pueden ver pues funciona bastante bien Pueden cocinar cualquier comida La verdad que pues está bastante genial para ahorrar carbón Y bueno vamos a pasar con el siguiente que viene siendo el Zoom Es un archivo JS, todos son archivos JS Pero como les digo es un archivo El cual lo van a instalar y pues les va a aparecer un pequeño botoncito A un lado del inventario como pueden ver ahí dice Zoom Nosotros lo pulsamos y pues nos va a hacer un pequeño pues acercamiento A la área que nosotros queramos Nosotros lo movemos hacia que área queremos Y pues la verdad que está bastante bien para pues ver diferentes zonas de cualquier mapa Revisar cosas y todo eso Aquí está un mod principalmente pero pues estaba inestable como les digo La mayoría de estos mods están bastante estables Y pues nos ayuda a que el Minecraft esté más complementado Y pues más genial Y bueno vamos a seguir con el siguiente que se llama Optifine señores Este es muy utilizado en PC Principalmente pues nos aumenta el rendimiento del Minecraft En este momento lo traigo de este lado Y como pueden ver pues cambia la textura del pasto Como pueden ver se ve un poquito más raro Pero pues le baja pues la textura a todas las cosas Y pues hace que nos vaya más fluido Y bueno vamos a pasar con el siguiente Que pues se llama Comercio con Aldianos El Comercio con Aldianos principalmente para iniciar Para hacer un trueque necesitamos lo que han sido esmeraldas Y pues para poder como comprarle a los aldianos Simplemente le tenemos que golpear Vamos a golpearlo al desgraciado Ahí está Y se nos va a abrir estas opciones Como pueden ver dice te doy 3 esmeraldas Y te doy un shirt No sé que es eso la verdad Vamos a agregar las esmeraldas Si es que las encuentro Como pueden ver aquí tengo esmeraldas Pero pues las tengo en bloques Vamos a craftearla acá Y con les digo pues está bastante genial Vamos a craftearla aquí por aquí Y con les digo pues está bastante genial este mod Principalmente porque se asemeja a PC Vamos a golpearlo de nuevo Y bueno pues aquí nos sube Vamos a darle Drake y Jagger Y como dicen que requiere No es que no Ahí está Y como pueden ver ahí está Nos da los pollos Y pues nosotros le podemos seguir pegando Y nos va a dar Dice 16 de carbón Por una esmeralda Está bastante bien Nos va a hacer clostar Y claro que si le siguen pegando Pues van a matar al pobre Al pobre aldeano Claro Pero vamos a seguir con el siguiente Vamos a seguir con el siguiente Que se llama Luz dinámica O dynamic lights Es muy conocido Varios youtubers Lo han utilizado en sus series Y pues vamos a dejar todo por acá Y como les digo Está bastante padre ese Del comercio con aldeanos Con estas tres cositas Vamos a poner iluminar Si las tenemos en las manos Y nos vamos a Agarrar un poco de bloques también Para pues tapar la entrada Para que pues se ponga Un poquito más oscuro Vamos a entrar Vamos a entrar por aquí Y como pueden ver pues Vamos a cerrar Por aquí Para que pues no pase la luz Y como pueden ver Se pone todo oscuro Y pues nos ponemos A tochar la mano Sin necesidad de ponerla Como pueden ver Alumbra Y bueno Cambiamos la cosa Vamos a Pues cambiarnos la cosa Y al igual Funcione exactamente igual Como les digo Y también si nos ponemos Un balder de lava Que pues está bastante genial Y pues esto Que nos va a servir Principalmente Porque pues Si que es cierto Que utilizamos Mucho carbón En lo que ha dicho Minecraft Y principalmente Yo no sé La verdad Un mapa Si es una buena idea Utilizar este mod En un mapa No sé De escalofríos Así que tengas que Una velita Y bla 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 Y bueno Vamos a poner Lo que viene diciendo Pues En el de día Y bueno pues Está bastante padre Como les digo Este mod Yo eso lo utilizaría Y también pues Te ahorra bastante carbón Yo principalmente pues No andas Vas a checar Tus plantillos En la noche O algo así Y pues tienes que Ir poniendo Antorches Para poder alumbrar Y pues la verdad Que pues no está bien Y bueno Este principalmente Más ítem En creativo Señores Es otro mod Vamos a ponerlo En creativo Como pueden ver Y pues Lo que me dicen Las cosas Nos metemos aquí Como pueden ver Vamos a poder ver Diferentes tipos De armaduras Y todo eso Principalmente Cuando no tenemos Este mod Solo aparecen Las de iron Y pues ahora Si aparecen Las de diamantes Las de madera Las de piedra Aquí también Pues aparecen Las cosas Ya escocinadas Y todo esto Y si nos ponemos Para acá Pues como pueden ver Ya nos agrega Más cosas Como puede ser La puerta De iron Pero creo que Está en la mitad Está agullada Como les digo Pues como no la han implementado No han trabajado en ella Y bueno Como les digo Está bastante padre Este mod Y bueno Pues nos ponemos En survival Y seguimos Con nuestros mods Y bueno Pues pasamos Con el siguiente Que se llama Quarry mod O minería Principalmente Para este crafteo Vamos a ocupar Todo esto Vamos a ocupar Pues dos Dos redstone Dos de redstone Tres lingotes De iron Dos lingotes De lo que viene siendo Oro Y un pico de diamante Y bueno Vamos a meternos aquí Y vamos a craftear Este pues Pequeño pues Aparato Vamos a dejar Este Este de oro Y pues vamos a agarrar Lo que viene siendo Un pico Un pico cualquiera De cualquier Cosa Y pues vamos Con este Es principalmente Para activarlo Vamos a ponerlo En una parte del mapa Claro que aquí Pues no va a agarrar Nada Pero principalmente Les voy a enseñar La utilidad Vamos a poner esto aquí Y pues va a ser Este pues Cosa Y pues nosotros Lo pulsamos Con un pico Y se va a activar Lo que va a hacer Esto es va a escarbar Hacia abajo Y pues va a agarrar Todos los materiales Y pues tenemos Que poner un blog Ah maldita sea Tenemos que poner Lo que viene siendo Pues Ah Tenemos que poner Lo que viene siendo Un 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 ¿Cómo se dice? Un 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 chest Desactivar Creo que ahí está Desactivado Y bueno pues vamos A lo que voy a decir El siguiente mod Vamos a dejar El pico de diamante Por acá Y bueno Como les digo Está bastante bien Ese mod Y pues en lo personal Pues me encanta Y bueno vamos a pasar Con el siguiente Que se llama Mochila mod Este mod Está bastante padre Pero le falta Le falta textura Como les digo Pues es imposible Dijo el creador Que pues sin textura Pues iba a ver Como un cuero Pero está bastante genial Con un cuero Principalmente Lo tocamos en el suelo Y se va a abrir Un pequeño cofre En el cual pues Podemos meter las cosas Nos vamos bastante lejos O principalmente Nos morimos O cualquier cosa Encontramos otro cuero Y pues le damos en el suelo Y vamos a tener Las cosas que ahí teníamos Y por la verdad Está bastante genial Está bastante pues padre Para hacer nuestras cositas Y pues principalmente La minería Cualquier cosita Que pues quieras hacer Y bueno vamos a pasar Con el siguiente Que se llama Clean lag Señores El principal este Pues es como tipo comando Que también nos ayuda A eliminar el lag Principalmente Como por ejemplo Cuando los ítems O si nosotros No sé Rompemos esto Y la piedra Redstone Ahí va a quedar Pero pues con el tiempo Este mod va a limpiar Todos los residuos Que estén así tirados Y pues los va a eliminar Y es algo bastante bueno Está bastante genial Principalmente este mod Lo he implementado En los servers Y pues la verdad Que está bastante genial Y bueno pues Voy a hacer un pequeño Transición Ya que pues como saben El Minecraft Pocket Edition El Blue Launcher Perdón Pues solo agarra 10 mods Y pues tengo que Pues volver a instalar Otros los 10 Y pues hacemos un pequeño corte Y volvemos En los segundicos Y bueno pues continuamos Con los siguientes Y bueno pues El siguiente mod Es Minicard Y bueno pues Vamos a utilizar Lo que viene siendo Pues un Minicard Normal Como pueden ver Un Minicard Normal Pero pues va a funcionar Sin utilizar rieles Está bastante padre Como pueden ver Vamos a subir un poquillo Y bueno Pues como pueden ver A los lados posteriores De nuestro pues De nuestro mandos O al lado derecho Como pueden ver Es la velocidad menos Que pues va a ir de reversa Si le quitan Como pueden ver Oh maldita sea Oh no Oh más Y bueno pues me atoré ahí Ahí le vamos a En el lado derecho Pues aquí nos aparece La barrita de más Y pues nosotros le damos más Oh yeah Rápido Furious Flossian Furious Bueno la verdad Que está bastante padre Para pues transportarnos En Minecraft Pocket Edition Es una opción Bastante buena Como pueden ver La velocidad máxima Creo que es 240 Oh motherfucker Oh no Oh Ya nada más La quitamos Y pues ya La guardamos Y pues la verdad Que este modo Está super padre Ya saben que Pues no ocupa textura Como pueden ver Si ocupara textura Pues el carro Pues le daría Pues forma Le daría colorcitos Así Pero la verdad Que está bastante padre Principalmente Porque no vamos a ocupar Poner pues lo que viene siendo Pues las rieles Ni nada de eso Simplemente pasearnos Y bueno pues pasamos Con el siguiente mod Que es el indicador de vida Como pueden ver Va a hacer daño Cualquier mod Pues a cualquier mod Mod Si le hacemos daño Como este Como pueden ver En la parte derecha Donde está pues La M de Del mod Del De Too Many Items Como pueden ver Me dice Pick O sea cerdo Y pues que le faltan Cuatro corazones Le pegamos Y como pueden ver Ya se les quitaron Todos Ya que pues ha fallecido Y bueno vamos a poner El siguiente Como pueden ver Pues ahí le aparece Que son diez Vamos a darle El último toque Y Papau Como pueden ver Ahí se murió Y bueno vamos a pasar Con el siguiente Pues mod Vamos a dejar Todo esto por aquí Como les digo Está bastante padre Este indicador de vida Y bueno vamos a pasar Con el siguiente Que se llama Mesa de Scrapteo Principalmente Pues esto funciona Para descraftear las cosas Como su nombre lo dice Y bueno para craftear Una mesa de descrafteo Vamos a ocupar Lo que viene siendo Cinco Pues maderas Cinco maderas De cualquier madera O pueden utilizar La que sea Dos de iron Lo que viene siendo A crafting Y lo que viene siendo Un diamante Y bueno el crafteo Pues aquí está Como pueden ver Ahí está Mesa de descrafteo La crafteamos Y pues la ponemos Donde nosotros deseemos Y como pueden ver Pues pueden descraftear Cualquier cosa En este caso Vamos a descraftear Una espada de diamante Y como pueden ver Pues nos dio Los dos diamantes Y lo que viene siendo El palito Y bueno la volvemos a craftear Y pues como les digo No tiene ningún bug La verdad que funciona Bastante bien Y pues la verdad Que está super padre Y bueno vamos a pasar Con el siguiente mod Que viene siendo El morphing mod Principalmente Este morphing El morphing mod Principalmente Nos ayuda a convertirnos En cualquier animal O cualquier pues Mop Y bueno pues Esto al instalarlo Es un archivo JS Como les digo Al instalarlo Pues les va a aparecer Esta M Esta Esta aquí En la esquinita Donde dice morphing Lo pulsamos Y como pueden ver Se nos va a abrir Estas opciones En las cuales nos podemos transformar Y bueno pues Nos vamos a transformar En un esqueleto Y nos van a dar Lo que viene siendo A ver Tenemos que Acá en la esquinita Donde está la M Donde están los corazones Pues nos dice Etchit Muchas veces Pues no sabemos Donde está Y pues la verdad Que está bastante bien Como pueden ver Vamos a poner la tercera persona Y pues como pueden ver Ahí estamos Somos Don Esqueleto Y bueno pues La verdad que está bastante padre Está bastante Genial No me acordaba De las flechas explosivas Y bueno pues la verdad Que está bastante genial Está bastante genial Este mod Y pues para Volvernos a transformar En Steve Principalmente Pues tenemos que darle Otra vez en morphing Y aquí donde dice Steve Ya saben que se pueden Convertir en todos estos En creeper Enderman Todo esto La verdad que está Bastante bien Como pueden ver Ahí nos transformamos En un enderman Y pues ahí está Señores Tiene un bug Tiene un bug El enderman Pero la verdad Que pues como es versión Está en En lo que voy diciendo En build Está en construcción Este mod Pues la verdad Que está bastante bien Vamos a convertirnos En Steve De nuevo Y pues Vamos a la cadena Exit Y pues la verdad Que está bastante genial Como pueden ver Y aparte Vamos a convertirnos En un En un Zombie Vamos a convertirnos En un zombie Le damos a Exit Y como pueden ver Nos da una armadura Para que nos va a servir La pulsamos Y a la vez De tener la armadura Puesta A ver Maldita sea Ahí está Las manos Pues se nos va a hacer Hacia el frente Y pues la verdad Que le da una apariencia Un poco más real Como pueden ver La verdad Que está bastante Pues bien hecho Este mod Vamos a quitarnos La armadura Y como pueden ver Pues Está bastante genial Y bueno Pues vamos a Convertirnos Otra vez en Steve Y pues También está Como les digo Está bastante bueno Este mod Vamos a darle aquí En Exit Y pues vamos a Ponernos en creativo Y en survival Otra vez Para que se nos borren Todas las cosas Y bueno Vamos a pasar Con el siguiente mod Que principalmente Se llama Construcciones instantáneas Señores Vamos a Del creativo Yo recomiendo Que con el Too many items Pues agreguen Todas estas varitas Que pues nos va a agregar El mod No se pueden craftear Como les digo La tienen que agregar Del creativo Y bueno Pues va a ser Construcciones instantáneas Como lleva el nombre El mod Y pues con esta varita Al tocar el suelo Pues se va a construir Una cierta construcción Como pueden ver Aquí se construye Un tipo Pues pasillo Ustedes pueden ir Pues experimentando Con cada varita Son muchas En este caso Como pueden ver Esa es la misma Vamos a pasar Con el siguiente Que es como Un tipo fuente Que la verdad Estaba super genial Como pueden ver Vamos a pasar Con el siguiente Que se llama Anti 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 De este Pero principalmente Viene siendo Un hoyo O algo así Como pueden ver Es un hoyo Y pues la verdad Que está bastante genial Para hacer un mapa No se Vamos a hacer un hoyo Por aquí Aquí un estanque No se La verdad Que estaba bastante padre El fire Guay Principalmente Es como una carretera Así como de fuego La verdad Que estaba bastante genial Vamos a hacerla rápido Y pues la verdad Que pues para crear un mapa Estaba bastante Pues épico Porque pues Pues lo puedes hacer Bastante rápido Como les digo Vamos a pasar Con el siguiente Que pues es Vamos a Como pueden ver Este no funciona Muchos no funcionan Como les digo El more sharp Es principalmente Uno de estos Tipo casita Y pues como les digo Hay muchos Como pueden ver Aquí nos vamos a meter En el tomanitem Sin la ultima version Como pueden ver En la ultima pagina Pues ahí tienen muchisimos Que pues pueden ir probando Les puede salir fortalezas Vamos a agregar nosotros Para que pues vean Porque pues la verdad Son muchísimos Vamos a agarrar así al azar Y vamos a cambiarnos Aquí tenemos más Con el sigo Pues Aquí está Y vamos a Vamos a probar este El wild Y pues como pueden ver Es el mismo El que tenemos ahorita Vamos a poner este Anti home Y como pueden ver Una casita bastante épica Vamos a poner aquí otra cosa Porque les recomiendo De que si abren un cofre Con estas varitas Pues se les va a hacer Una construcción Como pueden ver Ahí nos da las casitas Las casas Un poco de madera Y unas puertas Y pues la verdad Que está bastante épico Este mod Vamos a poner otra casita Por aquí No sé Ahí Aquí mini Mini Eastern hub Ahí está otra casa Y pues la verdad En vez de se buguean Espero que no se hayan Bugueado en los carteles Bueno no se bugueó Porque pues muchas veces Se buguea Y pues te pueden destruir Los cofres Y todo eso Ahí está eso Aquí Spiff AC Creo que Vamos a ponerlo por aquí Este no funciona Como pueden ver Hay muchos que no funcionan Este tampoco Aquí está Esta es la casa Esta Y pues la verdad Que está bastante épico Este mod Está bastante genial Y pues yo se los recomiendo Vamos a hacerlo de día Y pues la verdad Está súper genial Y bueno vamos a pasar Con el siguiente mod Y bueno pues perdonen Por el corte Pero pues tuve que hacer algo Y bueno pues Pasamos con el siguiente mod Que principalmente Stick mod Es un mod muy genial Que pues funciona Aún mejor que Un pico de diamantes Señores Y bueno pues Para pues poder picar Solo tenemos que tocar De este Lo tocamos Y como pueden ver Lo da ya procesado Está bastante genial Como pueden ver Ahí está Ya horneado Ya todo Y pues ya Eso más de agarrarlo Y la verdad Que es muy económico Es un Un palito normal Exactamente normal Y pues pueden quitar También el suelo Como pueden ver Bastante rápido Y pues la verdad Yo se los recomiendo Este mod Algo que pues Se puede entregar Aún a sí mismos Es que si tratan de quitar Agarrar algo de un cofre Pues lo va a quitar Automáticamente Yo les recomiendo Que cambien de cosa Y pues ahí ya pueden dejar todito Y bueno pues la verdad Que estaba bastante genial Este mod Y pues yo se los recomiendo Mucho Principalmente para minar Está súper padre Y también pues Como para crear un mapa Está bastante épico Y bueno vamos a pasar Con el siguiente Que se llama Trampolín Señores Una esponja normal Exactamente normal Pues lo ponemos Y lo que tenemos que hacer Es movernos ahí Un poquito arriba de ella Como les digo Muchas veces Es difícil de que te De poder impulsarte A ver Es que Ahí está Como pueden ver Nos impulsa Hacia el aire Y pues no nos Si tienen la dificultad Puesta Si les va a bajar vida Si no no Y bueno la verdad Que está bastante épica Y pues bastante genial No sé No ocupa textura Y es algo muy bueno Y pues Principalmente estaría Súper genial Este mod Está bastante épico Si ponen un poco más de esponjas Pues van a rebotar Un poco más rápido Más fácil Y vamos a pasar Con el siguiente mod Que está súper épico También Se llama Ride Mod Principalmente Este consiste En que con un palito Pues Un palito normal Principalmente Ponemos cualquier animal Le pegamos con el palo Y pues nos vamos A montar encima de él Es algo bastante épico Como pueden ver Pero este cerdito Pues es un poco lentillo Así que pues Vamos a matarlo Pero como les digo Está bastante épico Se puede montar En cualquier animal También se puede montar En los En un creeper En lo que sea Y bueno Pues vamos a pasar Al siguiente mod Que pues también Está bastante épico Que son las flechas explosivas El cual es un APK Señores En la descripción Como siempre Van a estar todos los mods Y pues el APK La van a instalar Como si fuera una aplicación normal Ya que la tengan instalada La aplicación Se van a ir a la llavecita Opciones que requieren Reinicio Y pues muchas veces No tienen apagado Pero si ustedes Tienen apagado este Administrar complementos Lo activan simplemente Y pues se meten Al mundo Que ustedes deseen Y pues ya van a tener Activado este Pues complemento Y pues ya Ustedes se ponen Un arco normal Y pues ya Es cuestión de Disparar Y explotar las casas Y bueno Vamos a dispararle esto Y como pueden ver Pues es bastante épico Es como si fuera TNT normal Claro que pues este No destruye tanto Porque es un poco Más fuerte el material Pero pues si tiran En otras partes Como pueden ver Pues es bastante daño Incluso también sirve En los Hunger Games Ya que pues es un complemento Y pues ya Como si encuentras Una flecha Pues ya Pues ganaste La verdad Nadie tiene un arma De este calibre En los Hunger Games Y vamos a dejar Por acá el arquito Y pues la verdad Que está bastante épico Este mod Vamos a pasar Con el siguiente Que pues es el Too Money Item También es una PK Señores Y que es el Too Money Item Es principalmente Esta M Con la que te puedes Agregar cosas Para pasarte Survival Poder hacer Spawners Puedes cambiar De día a noche Puedes hacer Teleport Puedes hacer Diferentes Checkpoints Y todo eso También te puedes agregar Lo que ven siendo Diferentes bloques O sea todos los que existen Armadura Comida O sea todo La verdad Que pues puedes hacer Cualquier cosa Con este Con este Pues simple mod La verdad Que está Bastante Pues bueno Y pues vamos Vamos a hacer Un pequeño corte Para pues Pues Voy a hacer un pequeño corte Principalmente Para instalar Los demás mods Ya saben que pues El Blue Launcher Pues no se pueden instalar Todito los mods Y bueno Un pequeño corte Y pues continuamos Y bueno pues continuamos Por acá Como pueden ver Vamos a pasar Con el siguiente mod Que se llama Meteoritos Como pueden ver Cuando estoy instalando Este mod Cayó esta cosa Y pues principalmente Se van a spawnear Cada tanto Cada tanto tiempo Y por la verdad Que está super padre Va a haber Una pequeña explosión Y pues va a aparecer eso Y por la verdad Que da un simulacro De un meteorito Aparte que pues Te agrega Diferentes cosas Como pueden ver Todo esto nos agrega Pero principalmente Son Son Está como Está en build Pues Todo esto Si lo tocan en suelo Se va a actualizar Y va a desaparecer Pero principalmente Como les digo Está bastante bien Este mod Les va a caer En partes Como aleatorias Del mapa Y vamos a pasar Con el siguiente mod Que la verdad Está bastante padre También Que se llama Waypoint Principalmente Nos va a aparecer Esta flechita Acá abajo De los corazones No sé si la noten a ver La tocamos Y pues nos va a abrir Todas las opciones Le vamos a mostrar Coordenadas Y como pueden ver Pues aquí nos da La información En que coordenadas Estamos ubicados Si nos movemos Como pueden ver Pues cambia las coordenadas Principalmente Porque estamos cambiando De ubicación Y ahora vamos a hacer Ya nos va a ocultar Como coordenadas Y pues la verdad Que está bastante padre Este mod Waypoint Y pues vamos a pasar Con el siguiente Que se llama F5 Y pues está bastante padre Es el Está basado en PC Como les digo Nos ayuda a ver Nuestra cara Y bueno Le vamos a hacer un F5 Y como pueden ver Pues muchas veces Se quedan dando vueltas Pero ahora No pasó eso Y como pueden ver Ahí estoy Mi nombre ahí está Para si me ven Los juegos del hambre Y la verdad Se ve bastante bien Pueden hacer Lo que viene siendo Un video blog Así Y subirlo a Youtube O principalmente Se pueden tomar screenshot Así con sus espadas Muy legendarias Y aquí pues Y le vamos a preguntar A Steve Hey ¿Quieres que me den like? ¿Quieres que se suscriba? No, no, no Es que no Ahí está Sí Y bueno Pues la verdad Que está bastante padre Este mod Está pues bastante genial Y nos quedó otra vez F5 Si no se buggea Y bueno Pues la verdad Está bastante genial Estos mods La verdad Que pues me la pasé Súper con ustedes Aquí comentando Hace solo el día Porque se hace noche Maldito sea Le muevo a todo Típico Y bueno pues Espero que se le hayan pasado a gusto Que se le hayan pasado bien Que pues todo le haya quedado claro Ya saben si hay una duda Pues aquí lo pueden dejar en los comentarios También si me quedan Las gracias Pueden hacer en los comentarios Y si quieres suscribir La verdad Por favor Suscríbete No te vas a perder Los mejores mods Y pues los mejores Pacta y textura Y todo esto Para Minecraft Pocket Edition Y pues espero que la hayan pasado bien Ya sabes que un like Me puede servir bastante Para valorar bastante Pues lo que hice Y pues espero que pues La hayan pasado bien Espero que la hayan pasado bien Ya saben Pueden comentar Dame las gracias Acá en la descripción del video Y bueno pues eso fue todo Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Androides Y me despido Con un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 chau